Y luego de la recaptura de Marisa Lemus, alias la patrona, fue puesta a disposición de los tribunales de justicia, ya que enfrenta un proceso penal y ahora otro por evasión. Santa Teresa fue la cárcel que evadió la patrona hace un año, pero solo por una hora. Y en el Mariscal Zavala, donde se suponía que iba a estar más segura, fue más fácil para salir. Desde hace dos semanas se ha buscado a Marisa Lemus y ahora que se procedió a capturarla de nuevo, tiene que implementarse nuevos protocolos para que no se vuelva a escapar. Hay que revisar de nueva cuenta los protocolos en los centros carcelarios, porque esto que ha ocurrido con esta reclusa puede ocurrir con cualquier otro. Lo peor para esta mujer, que en un primer proceso fue condenada a más de 90 años, es que ya perdió sus beneficios como privada de libertad. ¿Pero cuál podría ser la solución? Tenerla en una cárcel que fue en su momento de máxima seguridad, como Fraijanes 1, o en su momento tal vez en el anexo B de zona 18, pero en Bartolinada. Y ahora la duda que surge es, ¿habrá una tercera ocasión para fugarse? ¡Gracias!